Padre Nuestro Que en los cielos estás invitado Sea tu nombre, venga no soy Tu reino Señor, hágase tu voluntad Sobre toda nación El pan nuestro De cada día Danos hoy Jehová proveedor Perdona Todos nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos también No nos metas En la tentación Más libranos De todo mal Que tus ángeles acampen alrededor Que la sangre de Cristo Descubra total Así Así Padre Nuestro Que en los cielos estás certificado Sea tu nombre, venga no soy Tu reino Señor, hágase tu voluntad Sobre toda nación El pan nuestro De cada día Danos hoy Jehová proveedor Y perdona Todos nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos también No nos metas En la tentación Más libranos De todo mal Que tus ángeles acampen alrededor Que la sangre de Cristo Nos cubra total Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuya la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuya la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuya la gloria Por siempre Amén Tuyo el poder Tuyo el poder Tuyo el poder